Hola a todos, este vídeo está dedicado al problema del salto del diferencial en el cuadro eléctrico de la vivienda. Ya he dedicado un vídeo anterior explicando qué pasos hay que seguir para determinar qué es lo que está haciendo saltar el diferencial en el cuadro eléctrico, ya digo, de forma aleatoria, tipo esto, o bueno, el problema puede ser ocasionado por algún tipo de electrodoméstico, por la instalación eléctrica y similar. Pues nada, en este segundo vídeo lo que quiero presentaros es una documentación escrita que he realizado, es la primera que he realizado desde hace más de 5 años, ya que no me dedicaba a realizar documentación escrita, donde explico un pequeño paso a paso de los diferentes puntos que se deben revisar y cómo se tiene que proceder para localizar un problema, ya digo, del diferencial, tipo esto. Pues nada, en la documentación tenéis especificado qué pasos tenéis que andar revisando, qué puntos son los interesantes para comprobar en la instalación eléctrica de la vivienda, dónde suele existir el problema y cómo proceder, y nada, espero que os pueda ser la ayuda, que esta pequeña guía os sirva de utilidad, y nada, si en definitiva lo hemos revisado todo, no encontramos qué es lo que está haciendo saltar el diferencial, pues qué opción hay como última recurso, como última opción que siempre se puede adaptar a alguna cosa. Pues nada, espero que esta documentación os sirva de ayuda, un saludo y que sigáis visitando los vídeos, re para tú mismo.